Siento que me veo como extraña con tanta luz Hoy ando así como que con el pelo natural Y con los labios súper morados Y hace mucho frío así que tengo el calefactor Así que el comido tiene que ser eso No he subido video hace un montón de tiempo Hola a todas, espero que se encuentren súper súper bien Bienvenidas una vez más al canal Y para las que no me conocen, mi nombre es Daniela Sánchez Y hoy les traigo un video haul De la página Fashion Nova Y va a ser un haul un poquito más didáctico Porque son solamente tres cositas Y para que no fuera tan aburrido Les voy a estar mostrando tres outfits distintos Cada uno con una de estas prendas Así que si les interesa, sigan viendo el video Las tres prendas que compré son pantalones Porque de verdad me hacían falta pantalones Y había visto que en esta página vendían cosas así como que Muy lindas, pantalones muy bonitos Que me aparecían en Instagram por todas partes Y son muy elasticados Muy buena calidad Eso era lo que yo había escuchado Así que me decidí a comprar ahí Y el primero que es mi favorito Porque lo amo con la vida Y lo he usado muchísimo, muchísimo, muchísimo Es este así negro Y creo que se nota en la cámara Que lo he usado mucho Y tiene un poquito de pelo de gato Pero tiene abierto aquí esta parte de las rodillas Ambas rodillas tienen abierto Así que es como lo que está de moda Y me encantan Me hubiera comprado unos iguales también Si es que no hubieran tenido la parte de ahí rota Me hubiera comprado los dos Así como abierto y no abierto Porque de verdad son buenísimos O sea, la tela estira un montón No les dije La página es de Estados Unidos Así que hacen envíos a un montón de países Incluidos Chile Y el envío sale 15 dólares Pidas lo que pidas El envío te va a salir 15 dólares Así que si alguien va a comprar por ahí Yo les recomiendo que compren como varias cosas Porque si se compran una cosa Les va a salir 15 dólares Si se compran 7 cosas Les va a salir 15 dólares el envío De todas formas Así que se van a comprar algo ahí Como que vean hartos hauls por internet Y vean bien lo que se quieren comprar Y que se compren varias cositas O se compren con alguna amiga Sería súper bueno Y los valores de estos pantalones O de la ropa de ahí Son valores muy similares A los que encontramos en nuestro país O al menos aquí en Chile O sea, aquí en Chile A mí me costaría a Pepe lo mismo Comprarme un pantalón El problema es que aquí no encontraba Un pantalón negro Así de negro Que me quedara bien Que me quedara ajustado Bonito Entallado No encontraba Y aquí algo así encontrarlo Y que me quedara bien Me salía sobre 40 lucas 40 mil pesos chile Y este me salió 33 dólares Si no me equivoco 33, 34 dólares Ahí le calculan ustedes Cuánto es en su país Pero aquí en Chile Son 20 y tantos mil pesos Y me encantan Los he usado Pero con todo De verdad Los he usado muchísimo La calidad es buenísima 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 No tengo nada malo Que decir de ellos Son de tiro alto Pero no tan alto O sea, quedan debajo del ombligo Así que igual es súper bueno Para las chicas que quieren Como moldear un poco su cintura Y ya lo que sigue Son estos de aquí Que de verdad Yo lo pensé Para las chicas que han visto Videos anteriores de hauls Yo les mostré un haul De eBay Donde me compré Unos crop top Entonces yo quería Unos pantalones de tiro Súper alto Para poder usar Esos crop top Así Y andar por la vida Sin enseñar Tanta piel Así que Me compré Estos que están aquí Están un poco arrugados Porque también Ya los he usado Y son de tiro Súper 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 alto O sea, estos sí Llegan al ombligo O sea, vean Por detrás Y Los pedí En talla 3 Súper Entallados Son cómodos O sea, no se siente así Como que Tiesos No Se sienten súper cómodos Se siente una tela buena Así que De verdad Yo se los recomiendo Un montón Y hay en otros tonos también El mismo modelo Lo pueden encontrar En distintos tonos Así que eso es lo bueno También que tiene esta página Que encuentran Un modelo de pantalón Si les gusta Lo compran en más tonos De hecho El negro que tiene abierto La parte de las rodillas Yo creo que me lo voy a comprar En unos dos tonos más Y quizás Otro negro más Para tener de repuesto Cuando se muera No sé Pero Hay por ejemplo En borgoña Verde militar Y así Y este creo que estaba En un azul más oscuro Hay otros también Con otros diseños Así que De verdad Hay mucha variedad En esta página Los pedí en talla 3 Como les dije Y estos me salieron Un poco más caros Sí En todo caso Les voy a estar dejando Los precios En algún lado De la pantalla Pero también me salió 30 y algo Dólares Así que Igual está bien Hubiera quizás Encontrado algo así Aquí Sí Pero por un precio Probablemente mayor Y de una calidad Inferior Así que eso Es difícil encontrar Cosas aquí Que tengan una buena calidad Y un buen precio Por eso decidí comprar Esta página Arriesgarme un poco Y de verdad Me funcionó Porque de verdad Me encantaron Y por último Estos Tipos Leggings O No sé Aquí en Chile Les decimos Como calzas Estas cosas Pero estos son más Leggings Porque Traen aquí Una pretina No traen cierre Ni botón Nada Y también son como De tiro Relativamente alto Y traen Estos detalles Aquí Con cierres Son larguitos Bellos 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 La tela Es una tela Gruesa Y los pedí En talla S Porque estos Venían S, M, L Esas eran las tallas Que traía Este modelo De pantalón Y yo lo pedí En la talla más pequeña En la talla S Pero Me ocurrió Un problema Con este pantalón Que fue Que se me marca En la entrepierna O sea Pata de camello Y eso se ve Horrible 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 Pero he estado Tratando de solucionarlo Con esto de aquí Que quizá Bueno Si a alguien le interesa Cómo solucionar ese problema Me lo dejan en los comentarios Y yo le voy a hacer un video Porque encontré De verdad Esto Y es Fantástico Les voy a hacer Como un tutorial De cómo Eliminar eso De ahí De la entrepierna Pero me encanta Me encanta Es súper grueso Súper bonito Estiliza un montón Y Estoy enamorada De él Solo que no me lo he podido poner Por ese problema Pero ya Lo estoy solucionando Y ya lo último Que quiero contarles Respecto de esto Es que el tallaje Es diferente Al tallaje Que tenemos aquí en Chile Como les dije Los dos primeros pantalones Que pedí Fue en talla 3 ¿Qué es eso? Creo que es como Las medidas de las caderas Y yo Investigando 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 Saqué la conclusión De que una talla 3 Es como un talla 36 Así que Yo soy 36 De pantalón Sí Soy 36 De pantalón Entonces yo dije Ya me voy a pedir una talla 3 Porque la más pequeña Era la 1 Y yo dije Seguro me pido la más pequeña Y si no me entra Me muero Y aquí La talla más pequeña en Chile Que yo conozco Es la 34 Era 34 Para mí ya es muy chica Entonces yo dije 34 más pequeña aquí Talla 1 ahí Más pequeña Y yo dije 34 1 Debe ser la misma talla Y 36 3 Debe ser La misma talla Así que pedí Una talla 3 Y me quedó perfecto Así que Eso Fijarse bien En las tallas Y todas esas cosas Y Les había dicho Que van a ver outfits Así que Los dejo con los outfits ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Y eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que de verdad Les haya gustado mucho Que les haya sido útil Y me pueden dejar Cualquier consulta En la cajita de información No olviden que tengo Redes sociales Como Twitter Facebook Instagram Snapchat Pinterest Y no sé qué más Pero todo está En la cajita de información Pero lo que más uso Últimamente Es Instagram Y también Facebook Estoy tratando de actualizarlo Ir subiendo fotitos Y cosas así Para que me sigan por ahí Y eso sería todo Por el video de hoy Si les gustó Pueden darle like Y suscribirse al canal Si es que no lo han hecho Así que Nos vemos en el próximo video ¡Chao!